Triana 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 Me dijo que me quería Rosando la madrugada El corazón me lo atía Lo mismo que una campana Por la baranda del puente Me levantó su pañuelo Que luego lo tiró al agua Y todo fue como un sueño Aquella noche Triana El tiempo se detenía En Triana En Triana El tiempo se detenía En Triana El tiempo se detenía En Triana En Triana Entre la flor de la alfa y la barquilla avalada Como caballo sin rienda su cuerpo yoga lo paga Por la baranda del puente me levantó su pañuelo Que luego lo tiró a la agua Y todo fue como un sueño, aquella no se entría Estaba la luna clara, en Triana En Triana, estaba la luna clara, en Triana Estaba la luna clara, en Triana En Triana, su boca junto a la mía La pifre nos enredaba, desnudo nos sorprendía La luz primera del alma Por la baranda del puente me levantó su pañuelo Que luego lo tiró a la agua Y todo fue como un sueño, aquella no se entría A punte de amanecía, en Triana En Triana, a punte de amanecía En Triana, a punte de amanecía En Triana En Triana, el pelo se recogía El día no se paraba Y su palabra mentía, lo mismo que su mirada Por la baranda del puente me levantó su pañuelo Que luego lo tiró a la agua Y todo fue como un sueño, aquella no se entría ¡Suscríbete al canal!